amigas que tal bienvenidos a cambio de agujas hoy con nosotros se sienta aquí en este tren aaron como estamos muy bien bienvenido muchas gracias bueno aaron pues donde naciste pues yo nací en madrid en la capital y pues ahí es donde he vivido prácticamente toda mi vida vale consideras que te has criado en una familia católica sí 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 es una familia conversa o sea mis padres han sido criados católicos pero ellos no practican sufrí hasta que pues cuando tuvieron a mi primer hermano pues ellos se convirtieron y pues entonces gracias a un grupo pues ellos han recibido una nueva formación y nosotros también hemos recibido desde pequeñitos como fue tu paso por el colegio pues mi paso por el colegio pues fue muy normal yo lo recuerdo como una etapa muy bonita mi infancia pues también muy muy bonita no tenía amigos iba a decir los estudios bien tranquilo se me daban bien la verdad no tenían problemas para los estudios y pues toda la infancia muy bien luego en la adolescencia pues un boquillo más complicado y bueno pues ahí fue cuando empecé el momento pues de crisis de mi fe y todo eso pero crisis de fe entonces teníamos fe sí que es real o sea te estaban educando en una fe católica dentro de tu familia y tú sí la seguías tomaste la comunión eso es sí sí y luego por ejemplo seguiste los grupos de después de comuniones sí también hice los grupos de poscomunión en mi parroquia sí y allí también incluso me preparé para para la confirmación vale y hasta hacerla y llegué a hacerla sí sí vale y entonces crees que el punto de inflexión hacia lo malo comienza después de la confirmación o antes pues yo me confirme segundo de bachillerato creo sí en primero o segundo pero pues diría que mi punto de inflexión sería como pues en esa época de cuarto de la eso primer bachillerato cuando tenía sí 15 16 años que pasa pues ahí empiezo pues como a traía pues en mi comienzo mi adolescencia pues fue más fue como teniendo ciertas dificultades que me pues trajeron pues eso de ciertos sufrimientos que yo no entendía por ejemplo pues como yo era muy bajito pues en cada con el tiempo empezaba a tener complejo de ser bajito y después de ser poco pues eso haberme desarrollado poco y pues eso también me creaba pues como el sentirme inferior a otras personas a mis amigos y entonces pues también mi relación con ellos pues aunque iba normal pues yo por dentro pues no la llevaba con mucha paz digamos que me costaba pues el abrirme a otras personas y pues eso me causaba mucho sufrimiento y sobre todo pues con relación con mi familia siempre ha ido muy bien pero es verdad que mi adolescencia como me costaba eso de abrirme pues las cosas que sufría pues las sufría yo solo en silencio ahí en ese momento había recibido la confirmación todavía no todavía no pero tenías esa fe sí 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 y en algún momento no te planteaste decir ojo pues toda esta por ejemplo esta introversión que tengo o esta forma de ser refugiarme en el señor sí sí yo cuando más cuando más mal lo pasaba cuando tenía pequeños problemitas pues es verdad que siempre pues acudía al señor y le pedía por favor su ayuda pero mi relación con él no iba más allá de aquellos momentos entonces pues cuando ya más más mal estaba pues sí que sí que ya pues le decía ayúdame de alguna manera o le preguntaba muchas veces el por qué me pasó a mí eso porque tenía que sufrir yo eso pero tampoco lo entendía vale estamos ahí en una época complicada 15 16 cómo avanza esta época pues eso con los 15 16 años que tengo estos complejos pues mi fe pues digamos que se resiente porque yo no no tengo una vida muy muy ordenada en el sentido de que me dejó puedes llevar mucho por la pereza es verdad que gracias a este grupo de en el que yo había recibido mi información que no sólo las cosas de parroquia yo iba también a otro grupo que es en el que estaban mis padres que se llama la comunidad jerusalén y pues aquí recibía formación y todo eso pues me ayudaba mucho a mantener la fe pero yo no tenía una relación personal con dios en todo ese tiempo y pues realmente vivía pues mi vida normal el resto del tiempo y pues me metía pues sobre todo me dejaba mucho por la pereza y acabé pues metido en la pornografía y en la impureza como llega un muchacho de 16 años 16 al tema de la pornografía a través de qué medios para identificar un poco la gente que nos está viendo y situar un poco pues realmente el primer contacto yo creo que fue pues por mis amistades como que eso era muy empezamos a tener conversaciones acerca de ese tema y se empezó a pues como a normalizar es verdad que al principio pues algunos le decía que había sentido pues eso de me sentí un poco mal al hacerlo no sé qué pero con el paso del tiempo empezó a hacer la cosa más normal del mundo pues hablar de esos temas y compartirlo como algo sabes como algo mira te comparto esta página no sé qué y eso pues a mí me afectó y también me de pues al final me metí por ese camino vale como choca eso con tu fe no te das cuenta de ello si te dejas llevar de y no ves más allá yo me di cuenta y eso pues eso a a querer ver a querer no ver que lo que estaba haciendo era un malo pero a la vez pues me daba cuenta que no podía no podía seguir por ese camino entonces pues a veces lo intentaba dejar pero volvía y ya pues todo ese tiempo pues a mí yo reconozco que me afectó en el sentido de que ya no me no me sentía a gusto conmigo mismo con mi cuerpo y pues mi relación con las personas se había vuelto más difícil porque como estaba herido por dentro pues me costaba abrirme y contar estas cosas a me costaba un montón la confesión me costaba también hablar con mis padres de cosas personales me costaba pues también contarle mis problemas a mis amigos y y bueno pues esa época pues fue bastante dura por eso porque es verdad que no me no me pasó nada grave aparte de esto que era era bastante duro el tener que dejarme llevar por el pecado y no y no poder salir de ahí y bueno pues todo ese sufrimiento y esas relaciones que no estaban bien pues me causaban pues esa esa desazón sí 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 tristeza muchas veces como te veían los de alrededor pues esto quiero decir daba lugar a conflictos en plan como no me soporto a mí mismo no soportar el resto del universo puede ser a veces a veces sí que me pasaba que estaba bastante insoportable me parecía que la gente no me entendía pues al principio pues no se notaba nada pero ya con el paso de tiempo sí sobre todo pues yo recuerdo que algunas mañanas al llegar al primer bachillerato por ejemplo a llegar al colegio me decían ahora recuerdo que tenía traías una cara que madre mía cualquiera diría que ibas contento al colegio sabes pues eso que yo llegaba y no tenía ninguna ganas de ver a nadie y ese año pues recuerdo que varía bastante era bastante durillo por eso porque tener que hacer todos los días una cosa que te trae pues eso amargura tristeza es verdad que luego poco a poco pues pasar los días y tampoco es una cosa súper grave pero sí que no vives a gusto para nada a ver si te metes en esto aparte de tu introversión de que no te no te gustabas a ti mismo tenías algún tipo de complejillo ibas buscando algo que te llenara si esto te llenaba no 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 para nada o sea tú seguías pero no te llenaba o sea tú seguías sintiéndose vacío sí 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 la verdad que yo sabía que tenía que dejarlo y lo intentaba y a veces me confesé pero de ello pero no pero no dejaba no lo dejaba del todo y pedí también en unas oraciones que hacemos en los retiros que tenía con este grupo la comunidad jerusalén pues yo le pedí al señor que me liberase de aquello y es verdad que me que me llegué a liberar y estuve mucho tiempo sin ello pero otra vez volví a caer y ya pues todo eso me duró hasta que terminé el bachillerato que ya pues como fue el cambio de salir del colegio y también el tener esa experiencia de del amor de dios la que me llevó pues a dejarlo completamente ya y empezar como una nueva vida por así decirlo termina segundo debate es y qué haces pues ese verano de segundo de bachillerato a primero de la carrera pues estuve haciendo el camino santiago bueno antes tuvimos otro retiro de verano con este grupo que lo forman familias también y pues específicamente con los jóvenes al terminar este retiro nos fuimos a hacer el camino santiago y pues durante esa durante esos días pues yo me iba dado me iba dando cuenta de pues de ciertas cosas y por ejemplo a mí me llamó mucho la atención el ver la creación como un don de dios y yo nunca había visto así porque al estar en contacto con la naturaleza pues me daba cuenta de que era algo tan bello que dios había creado para mí y sobre todo en ciertos días que teníamos vigilias de oración por la noche pues me parecía que yo sentía ahí una paz muy grande y hubo un día concretamente no recuerdo en qué día concretamente pero sí que que sentí el amor de dios de una manera muy muy palpable muy personal en ningún momento en ese verano tocas la pornografía no eso es la pornografía lo había dejado bastante antes pero la impureza seguía 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 dejándolo como algo que no era tan malo como la pornografía pero ahí ya después de haberme confesado un poco antes de este retiro y al finalizar el camino santiago ya fue como el momento definitivo porque allí a llegar a incluso a santiago me confesé y recibí la indulgencia y entonces ya pues era como un comienzo nuevo y ya pues gracias a dios lo dejé totalmente y a partir de ahí y a partir de ahí pues el señor iba entrando en mi vida y yo me daba cuenta de que el señor me iba pidiendo cosas lo primero pues rezar todos los días y entonces pues todos los días le dedicaba un rato de oración y él me ayudaba pues a abrirme a esta nueva experiencia de empezar la carrera que al principio me da un poco miedo pero luego ya me he dado cuenta de que era algo lo más normal del mundo y que además el señor me iba a ayudar a superar esas esos miedos que yo tenía qué carrera comenzaste biotecnología muy bien o sea que todo motivado sí bueno me gustaba lo que iba a estudiar tampoco lo tenía muy claro pero como eran cosas que me interesaban desde lo que había estudiado en bachillerato pues dije pues vamos a empezar por aquí y a ver dónde dónde voy cuánto has estado en la universidad es todos los cuatro años de la carrera y la has terminado y la termine y que y la universidad que todo el mundo va a su bola pues en la universidad después de ese primer año de pues eso de abrirme esta nueva experiencia que fue muy bonito la verdad porque hice nuevas amistades también conservé las las del colegio y y bueno pues con ese acercamiento al señor gracias a la oración pues iba todo como cobrando más vida era todo como se iba arreglando los problemas que tenía con mis con mis padres o sea no tenía problemas pero sí que me costaba la relación con ellos yo reconozco que muchas veces me daba por pensar que mis padres no me querían cosa que era falsa pero era como por esa introversión que yo tenía y la dificultad en relacionarme con él pues especialmente con mi padre pero gracias a esto a la oración al abrirme al amor de dios también me ayudó a abrirme al amor de mis padres y abrirme pues también a relaciones mucho más más confiadas con mis amigos a contarles mis cosas y todo eso en qué cambio aaron para una persona que pasaba por allí que te conocía de antes que había vivido esa época tuya un poco turbulenta en qué cambio si alguien se encontrara contigo en este momento pues mira yo te conocí cuando tenías 15 16 17 y ahora sin embargo pues yo había una persona que me lo que me lo dijo que de un año para otro pues que había cambiado mi forma de tratar con las personas como que ya no era tan arisco ya no pues estaba tan apagado entonces como que era todo mucho más fácil el tratar con las personas ya vivir a gusto conmigo mismo y eso que las cosas iban a mejor en todos los sentidos tú te sentías lleno sí yo sentía que que dios tenía que ser lo más importante en mi vida poco a poco iba dejando cosas que pues cierta música que yo sabía que el señor no quería que escuchase pues con el tiempo pues lo dejé también fui pues eso acercándome a la confesión cada vez pues me confesaba con más frecuencia también me ayudó mucho una experiencia muy bonita que tuve en la jmj de cracovia 2016 que fue del paso de primero de carrera segundo el ver pues que la que la iglesia es muy grande y que y que hay muchos jóvenes que como yo quieren vivir su fe quieren vivirla auténticamente y todo eso pues me ayudó también a acercarme al señor en la eucaristía ese año pues me invitaron a las adoraciones eucarísticas que hacen en el seminario de madrid también las hacíamos en mi otro grupo los que los fines de semana y bueno pues todo ese trato con el señor pues me va me iba cautivando y cada vez me iba me iba acercando más a él que tiene que hacer un joven de 22 años para estar cerca del señor pues yo lo que he aprendido en todo este tiempo es que es muy importante que que me acerque a él de corazón que le pida ayuda en todo lo que necesito que pues eso que confíe en él y que y que me acerque a la iglesia especialmente a los sacramentos que él que él nos ha dado que es la confesión que es muy importante porque mantengo el alma pues limpia y abierta a que el señor pues pueda hablarme y pueda actuar en mí y y la la oración todos los días por supuesto la misa la misa eso me tardó tarde más más tiempo en darme cuenta de lo importante que era pero pero llegó y la verdad es que lo reconozco como una gracia muy grande en darme cuenta de que que jesús realmente está la eucaristía que quiere un trato personal e íntimo con cada uno de nosotros y eso pues la verdad que también transformó mi forma de relacionarme con dios porque ya no sólo que me ayudaba a sustentar mi vida a decir venga la vida va bien sino como que cada día tiene tiene su sentido tiene su ilusión vivirla puedo estar pues centrado en el señor puedo recibirle la eucaristía eso tardó más en llegar pero es verdad que fue como muy importante entonces yo diría esas esas tres cosas la oración diaria la confesión la eucaristía y bueno otra cosa muy importante que también llegó más tarde en mi vida fue la virgen maría la devoción hablemos hablemos de la virgen maría qué papel juega la virgen maría en tu vida sí pues la virgen maría mi vida ha tardado en llegar de manera que yo me haya enterado pero seguro que ha estado mucho tiempo antes porque yo conozco gente que pues ha rezado rosarios por mí y que son devotos de la virgen y en mi casa de pequeños a veces regresábamos el rosario pero bueno yo no lo entendía muy bien entonces pues no lo apreciaba pero pero luego sí sobre todo pues a partir de tercero de carrera que pues descubrí que el señor me quería pues tratar en la eucaristía en el sagrario especialmente pues que le recibiese en la misa todos los días y me llegó a su madre me dijo pues yo empecé a sentir como que tenía que tratarla rezar el rosario que me ya quería acompañarme que ella quería acompañarme y así lo sentía cuando rezaba el rosario que ya estaba conmigo meditando los misterios y pues eso ayudándome incluso a conocer al señor que yo pensaba bueno pues ya conozco ya conozco a jesús pero realmente no o sea él necesitaba que ella también me volviese a llevar al señor pues de manera más íntima y así fue él me llevó a ella y ella de nuevo me me iba uniendo más a él una lectura que recomiendes una lectura por ejemplo un libro de espiritual pues puedo decir dos bueno el mejor ha habido uno que me ayuda mucho que es el diario de santa faustina kowalska porque ahí ves la misericordia la misericordia del señor o sea a mí me impactaba mucho el decir pues lo que decía jesús que él estaba dispuesto a perdonar los pecados de del pecador más grande del mundo con tal de que confías en su divina misericordia que además que los pecadores tenemos el mayor derecho a recibir su misericordia el perdón la ayuda en todo lo que necesitemos para para salvarnos e incluso una vez ella dijo es que aunque estuviese cargada con todos los pecados de la humanidad yo sé que si me arrojo a los pies del señor pidiéndole misericordia con confianza con el abandono absoluto él me perdonaría e iría al cielo y a mí eso me impresionaba y luego también lo he visto en la historia de un alma de santa teresita que ya pues en las cosas pequeñas siendo humilde y poniendo pues toda su confianza en el señor pues que era era muy feliz incluso pues en medio de todos los sufrimientos que tuvo que vivir ahora tienes la oportunidad de dirigirte a cámara y decirle a otro joven de 22 años cuán feliz se es con el señor pues la verdad es que ese es todo todo lo que se puede ser feliz en esta vida que es mucho y cada día más y si permaneces unido en el señor y pues eso de la mano de nuestra madre y unida al señor es que pues vas a superar cualquier cosa que tengas cualquier problema que tengas y vas a vas a caminar pues con esa confianza creciendo pues en amor amor a dios amor a tus hermanos y llegarás al cielo porque es lo que nos ha prometido el señor me quedo sin tiempo gracias gracias por tu testimonio va a hacer muchísimo bien porque es verdad que la juventud necesita un referente y ya los que ya somos un poco mayores ya no somos ese referente así que me encanta tener gente joven como tú en el estudio y que cuente cuánto de felices estando con dios con muchas gracias por haber invitado a ti así por venir amigos pues la felicidad está en dios no la busquéis por ahí porque no que no no lo vais a encontrar así que nos vemos en el próximo programa gracias gracias por estar hoy aquí con nosotros gracias gracias